...que la voy a sumar a Alejandra Capozzo. Alejandra es bióloga y está trabajando en algo muy interesante en relación con las vacas y el coronavirus, que quiero que lo explique ella. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto enorme y gracias por tu tiempo. Yo tenía entendido que se estaba trabajando un poco en extraer plasma del caballo, de la vaca, no tenía relación. Y quiero que me expliques vos como bióloga en qué están trabajando y qué beneficios o qué podría aplicar la vaca para esta pandemia, para esta enfermedad. Bueno, primero está claro que a la vaca no le sacamos nada. Ok. Es una estrategia diferente. Lo que usamos es biotecnología usando información genética de una proteína que fabrican las vacas y las personas y todos los mamíferos que se llama interferón. El interferón es un antiviral natural que es como la primera línea de defensa cuando un virus se infecta. Es como si fuera la alarma que tenemos en casa para que no entre un ladrón. O sea, cuando entra por las vías respiratorias, salta esa alarma y se dispara toda una cantidad de actividades que son antivirales, o sea, que hacen que el virus no pueda seguir infectando. Lo que hace este virus y otros virus es impedir que se dispare esa alarma. O sea, impide que se favorezca el interferón. Lo anula. Entonces nosotros pensamos, si lo anula y nosotros lo damos, como si fuera un medicamento, podríamos impedir que el virus se infecte. Y por eso lo fabricamos de forma recombinante con la información genética de la vaca porque funciona mejor este interferón de la vaca que el humano. Perdón, pero lo básico del conocimiento. O sea, nosotros nos tomaríamos el día de mañana cuando esto esté aprobado una pastilla que nos daría interferón, que sería como esta señal de alarma para que el sistema inmunológico pueda derribar el coronavirus. ¿Más o menos iría por ahí? Es algo así, la idea es que vos vas a tener, estamos pensando en que sea como un aspersor parecido a los que usás cuando tenés asma, viste que es un... Ah, un puff, sí, sí, obvio, sí, el puff. Claro, estamos pensando en algo así. ¿Y cuándo? Todavía no está definida la forma apacéutica, pero lo bueno es que este antiviral funciona solamente en las vías respiratorias, o sea, no te hace ningún otro efecto adverso en ninguna parte del organismo, que es una barrera natural de desmenso. Alejandra, ¿qué diferencia hay entre el caballo y la vaca, que se supone que también el caballo era importante y servía? No, son cosas totalmente distintas. Pensá que lo que están haciendo con los caballos es vacunarlos, o sea, les dan, les inyectan una proteína del virus para que fabrique anticuerpos y a vos te van a dar esos anticuerpos. ¿Se entiende? Esto es distinto, esto es para que el virus, digamos, no pase siquiera la vía respiratoria, es una estrategia diferente y no sería inyectable, no son anticuerpos, o sea, uno tiene que pensar que hay distintas líneas de defensa, hay una que se llama, la primera línea de defensa es cuando vos respirás un virus y tu cuerpo reacciona para impedir que siga, que siga, o sea, ni llegar a anticuerpos, mucho antes. Es una barrera inespecífica contra muchos virus, no solo contra estos. Entonces, como nosotros vimos que este virus en particular impide, anula esa primera barrera, la idea es dártela para que la tengas, para que tengas la barrera que el virus va a fabricar. Obviamente queríamos tener esta información y felicitarte, digo, como bióloga, como científica argentina, de que ojalá puedan avanzar cuanto antes en esto y que dé resultado. Lo vamos a seguir de cerca y estemos en contacto, porque me parece un hallazgo, una investigación importantísima, así que en breve te volveremos a contactar y espero con novedades que ya me digas alguna fecha o algo y saber cómo se va a aplicar y que resulte. Te mando un cariño grande y gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, un beso gigante. Ahí está Alejandra Capozzo, bióloga, dando esta información.